¿Cómo estáis gente? Bienvenidos con un nuevo video para el canal, en este caso aquí en Fortnite Battle Royale Bueno chicos, hoy os traigo un poquito de información, ¿vale? Sobre el cubo, sobre la temporada 6 Y es que muy tocha, ¿vale? Estoy aquí con Oliver pero lo he silenciado para que no moleste Porque siempre suele molestar, ahí está, ya empieza a bailar Me voy a cambiar de equipo para explicaros lo, ¿vale? Desde el aire El cubo, chicos, como estáis viendo, se está moviendo, ¿vale? Se está moviendo cada hora por lo que he visto Se mueve, solo 11 de un minuto, se acaba de mover, por eso estoy grabando este vídeo Ayer estaba arriba de esa montaña y ha bajado hasta ahí ¿Qué pasa? Mirad, si vosotros os fijáis, el cubo va a dirección señorío de la sal Y se están escuchando, ¿vale? Dinosaurios en el señorío, ¿vale? De vez en cuando se escuchan dinosaurios ¿Qué puede pasar? Yo creo, ¿vale? Que si pensáis bien, bueno pues, la temporada pasada, la temporada 4 El de... el taquillazo, ¿vale? El visitante Era del futuro, ¿vale? Y vino el pasado ¿Qué pasa? Se fue por una grieta Y la grieta ha creado este portal Yo creo... digo este cubo Yo creo que este cubo, ¿vale? Es una máquina del tiempo Y como estáis viendo, se está dirigiendo a señorío Que es donde se escuchan dinosaurios Y pues... allí... yo creo que cuando esté allí Pasará algo, ¿vale? Yo creo que es una máquina del tiempo Y traerá a dinosaurios, ¿vale? Este cubo, no sé si os muere la teoría Pero yo la traigo, ¿vale? Para que tengáis información Cada hora se mueve el cubo, así que bueno También deciros que tengo muy mala suerte Porque yo caigo... yo caigo sobre todo desde que llevo a Fortnite en tres sitios ¿Vale? Se cae en fábricas Lo han quitado Caí en pueblo Lo han quitado Y ahora van a quitar señorío Y van a... supuestamente ahí van a poner el parque jurásico Lo he dicho, que están escuchando ruidos Y el cubo dirige para allá Y seguramente será un portal del tiempo Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un like, que os suscribáis Y en los comentarios dejéis vuestras teorías, ¿vale? Vuestras teorías Y también compartir el vídeo Para que lo veáis todo el mundo Nos vemos en un nuevo vídeo o directo Adiós chavales